Hola bonitas, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más a mi canal. Yo soy Michelle Salinas y les agradezco mucho, mucho, mucho por darle clic a este nuevo video que como ya lo vieron en el título el día de hoy, les voy a platicar que nos fuimos a Belice, así es, es un secreto a voces y nosotros dijimos tenemos que investigar, tenemos que saber, saber todo, cómo está el teje y maneje y bueno, el día de hoy les traigo este vlog para que vean todas las cosas que vimos, cómo nos fue y todo lo que hicimos, bueno, estuvimos muy poquitos días acá en Belice y bueno, les traigo cómo nos fue y bueno, vamos a empezar con el despegue, nosotros nos fuimos en avión y bueno, están viendo las imágenes que yo estaba viendo, hubiera querido compartirles tal vez una en vivo o algo porque pues ya saben que a mí me gusta contarles todo lo que hago y bueno, vamos a empezar con el video, es como un tipo vlog, así que espero que lo vean completito hasta el fin. Recuerden que tengo todas mis redes sociales activas, estoy en TikTok, en Facebook, Instagram, tengo mi Facebook de ventas donde voy a tener cosas muy bonitas diario, vamos a tener contenido a partir de esta semana que empieza y bueno, no se les olvide seguirme. Y mis hermosas, ya nos hospedamos en el hotel, este, no nos hospedamos en un hotel muy lujoso porque pues venimos austeros, venimos a surtir, ¿no? Entonces hay que ahorrar lo más posible, obviamente, ya saben que como yo soy, este, muy, bueno, mi piel es hipersensible al sol, pues vean, no me traje gorrita, pero esto traigo como dos capas de bloqueador del 50 y me traigo mi sombrillita porque no quiero que me dé el sol, miren, el sol está con todo, hace un montón de calor, el calor obviamente es húmedo y ahorita justo estamos cruzando la frontera, les voy a enseñar. Aquí dice, buen viaje, regresa pronto, aquí está mi recicicita hermoso, y vean, Belice, cero kilómetros, ahí está. Ahorita les voy a enseñar ese famoso puente que es para cruzar la frontera y bueno, venimos caminando, se escucha un ruido por ahí, pero bueno, aquí estamos, ahorita les voy a mostrar qué encontramos por allá. Vean, nos vamos a subir a este. ¿Cuánto? Y así nos subimos a este, que es como un tipo mototaxi, no sé si en sus ciudades también haya, pero bueno, aquí en donde yo vivo, en el Estado de México, se llama mototaxis o bicitaxis. Este es un transporte colectivo, es decir, que si alguien le hace la parada y hay espacio, se pueden meter y bueno, tienen vista como para enfrente y para atrás. Y aquí estamos cruzando la frontera. Obviamente está la Guardia Nacional, está Hacienda para que lo que tú compres, pues pagues tus impuestos, revisan los vehículos para que no traigas contrabando, no traigas nada con nada, nada, todo que sea legal, ¿no? Ahorita justo estamos pasando por encima del río, que es el río que divide Belice de México. Les subí algunas fotos en Instagram, así que si no me han seguido, corranme a seguirme, estoy como me echó el online. Y bueno, quiero que vean, nosotros queríamos tomarnos aquí, justo en el río, pero como está tapado, pues no, no se puede ver. Tomamos algunas fotos lo más acercado posible. Obviamente no llevamos cámara, no llevamos nada. Lo que les estamos grabando, bueno, lo que les grabé fue con el teléfono para que se den una idea cómo está aquí el asunto. Y vean, puedes entrar en coche y salir en coche. Obviamente, les repito, te revisan, te revisan todo. De este lado hay un casino, hay varios casinos en esta zona porque dicen que muchos sí, antes de pasar, se van a comprar o a invertir ahí su dinero, o no sé cómo se diga, pero bueno, se van a jugar. Y bueno, aquí está la entrada de la zona libre. Y aquí, bueno, nos tuvimos que bajar. Vean, ahí andamos caminando. Nos sanitizaron y adelantito ya nos espera nuestro transporte. Olvidé decirles que también en la entrada de donde está el límite de Belice con México, nos revisaron en una ocasión las cosas. Revisan, de hecho, también nos hacen que nos bajemos el transporte y revisan que no haya nada por dentro. Pues no, todo lo revisan. Así como revisan los vehículos, también revisan estos mototaxis. En la segunda ocasión, el segundo día que fuimos, nos revisaron incluso dentro de las cangureras para que no metamos algo que esté prohibido. Y de este lado, vean, se subió una señora. Porque les digo que este es un transporte colectivo. Entonces, bueno, si te subes, si hay espacio, pues pueden ser otra persona más. Y estas te cobran 20 pesos el traslado, ¿no? Miren, su visita aquí está viendo. Está viendo del otro lado. Y bueno, yo les enseño este lado para que chequen. Ahorita nos comentaron que hay muchos, muchos lugares cerrados. Y ahorita lo van a ver. Hay muchos locales, tiendas que están cerradas por la cuestión de la pandemia. La Zona Libre estuvo cerrada en el 2020 y se abrió en el 2021. Eso, bueno, de eso yo me enteré en las noticias. Estuve, bueno, en las noticias en línea estuve checando. Y como pueden ver, hay lugares incluso que se ven como abandonados. Porque yo creo que la gente no regresó. Mira, aquí hay una tienda muy grande, es como una placita, y está cerrada. Entonces, por cuestión de pandemia, sí, varios locales cerraron. Algunos dicen que ya cerraron de manera permanente, que ya no están las tiendas. Porque pues también imagino que pagar rentas de este tipo de tiendas tan grandes, o bodegas tan grandes, pues sí, es una lanísima, ¿no? Aquí lo que pueden encontrar son muchos productos que vienen de China. Hay varias tiendas, y me sorprendió ver que hay varias tiendas hindús, donde venden desde atuendos, accesorios, decoración para el hogar, muchas cosas hindús. Hay una tienda muy bonita que el piso estaba hasta, parecía un tapete precioso. Vean, está como abandonado. Muchos lugares están como abandonados, así que nosotros para poder recorrer, pues sí tuvimos que estar dos días recorriendo, caminando mucho. El primer día, en nuestro contador, bueno, en mi contador de pasos, recorrimos más de 15 mil pasos. Y el segundo día fueron más de 13 mil. Entonces, sí, fue cansado. Pero bueno, aquí están viendo cómo está la situación actualmente. Hay muchas tiendas donde también venden productos originales. Hay tiendas originales donde te venden en dólares. Hay tiendas donde te venden la mayoría en pesos. Y a mí me sorprende que los letreros donde solicitaban personal, tenían que hablar mínimo español e inglés. Todos hablan inglés. Les repito, hay tiendas donde se paga en dólares. Yo en esa tienda de todo de 50 compré ropita para mí. Que es ropita que no tiene ninguna marca, ni una ropa muy sencilla. Pero que también está como bonita. El edificio y yo habíamos planeado venir desde el año pasado. Ya estábamos así bien puestos. Pero les platicamos a nuestros papás y nos dijeron que... Bueno, a mí mi papá en lo personal me dijo que para qué nos arriesgábamos. Que la situación estaba muy complicada con la cuestión de los contagios. También pues es otro país, no conocemos y todo. Pero pues nosotros nos aventamos. También encontramos muchas tiendas donde venden abarrotes. Dicen que el queso de aquí es muy rico. No probamos el queso. Ni siquiera compramos nada de queso porque no sabíamos que el queso era así como que algo prácticamente obligatorio. Hasta que ya llegamos a México. Un amigo de mi refisito dijo, no comiste queso, no compraste queso. Pues no, no compramos porque no sabíamos. Nosotros íbamos directamente por ropa, la ensería. O sea, lo que se cuenta que aquí es muy barato. Y me van a preguntar si vale la pena. Yo les puedo decir que la diferencia de precios que encuentran en mis calcos. Si ustedes son súper mayoristas, el precio de allá y de aquí es prácticamente el mismo. Si ustedes compran muchísimo. Ajá, entonces no, a mi parecer no conviene porque es lo mismo. O sea, lo mismo está una tienda de Hanna. No sé si ubique en esta marca. Yo se las he mostrado en videos de Liu Liu. Liu Liu maneja esta marca que tiene cosas muy bonitas. Pero la verdad es que el precio no varía mucho de lo que encontramos allá. Si tú compras por cajas o compras incluso por docena, la diferencia no es tanta. Dul, yo sé que muchos conocen a Dulce de Liu Liu. Me pidió que le consiguiera contactos de personas que venían pijamas bonitas. No encontré ningún lugar donde venían pijamas bonitas. Encontré estos cobrinos de Victoria Sufes con piedritas en un solo lugar. Carísimos, estaban en $400 pesos. Y la verdad se me hizo muy, muy caro. Aquí en la Ciudad de México esos se pagan en $600 pesos. Entonces, bueno, yo sé como que los de una mujer acá. Pero, bueno, a mí no, no, pues yo no traía mucho dinero. Por eso yo traía muchas cosas. Si tú vas a comprar a Nizcalco por caja, incluso si le compras a Dulce por caja o por docena, conviene más. Porque es por el tiempo, pues todo lo que conlleva poder comprar en esta zona. Lo que sí encontramos fueron muchos locales de productos de fútbol. O sea, playeras, uniformes y eso. De estos sí hay mucho. Aquí es donde llega la zona libre. Y, bueno, aquí están viendo que hay muchos lugares cerrados. Meryl Luisito aquí está pagándole al mototaxi. Y, bueno, aquí termina el recorrido. Bonitas, ya se nos hizo de noche y nosotros seguimos aquí. Vean. No hay nada de gente, nada de gente. Es como una serie. Es como, sí, estamos como en un pueblo abandonado ahorita. ¿No es tan tarde? ¿Qué hora es, amor? Para nosotros las seis. Para nosotros las seis. Pero aquí son las cinco. Ya está oscureciendo, pero es literal. No hay nada, nada de gente. No sabemos cómo salir. Porque nos metimos en la, ¿cómo se llama? ¿Zona libre? No, el camioncito donde nos fuimos. La guagua, no son los cubanos. No, bueno, en ese camioncito que les mostré. Pero ahorita aquí no pasa. No, es como que pasa como un taxi y lo tomas, le haces la parada y te lleva. No hay vehículos. Entonces estamos caminando. Aquí estamos en Belice, tomando chelas. ¿Feliz? Los beliceños tomando chelas dicen. Bueno, el caso es que no hay gente. No hay nada de gente. Ya tenemos un poquito de miedo. Pero les voy a enseñar cómo está la situación. Miren hermosas. Solamente pasan los coches que, por cierto, aquí manejan bien rápido, ¿verdad, amor? Sí, sí. El taxi que nos trajo del aeropuerto venía como loco. Vean, así está la situación ahorita. Es temprano, así que la vida aquí empieza muy temprano. Lo que vamos a hacer mañana es pararnos súper, súper temprano para venir. Desafortunadamente no pudimos grabar ninguna tienda porque no nos dejan. Aquí hay mucho chino, hay mucho hindú, hay también como judíos y tiendas de todo, de todo hasta de abarrotes. Todo muy barato, pero pues no nos dejaron grabar en las tiendas. Y bueno, pues entienden, ¿no? Porque aquí lo que hay, pues es mucha piratería. Todo lo que encontramos que son réplicas, bolsas, todo eso, pues aquí lo hay. Entonces, por eso la gente se protege y pues no nos dejan grabar. Pero bueno, aquí seguimos nosotros. Ya estamos muy cerca de llegar a la frontera. Bueno, que es como la entrada, porque ahorita les sigo contando qué pasa. Ya no les terminé de grabar mi segunda, bueno, cómo terminamos el día, pero terminamos muertos. Y nada más llegamos, nos bañamos y ya pues nos dormimos, dormimos como piedra. Y bueno, aquí yo me metí a esta tienda porque allá había baño. Y están estos coordinados que la verdad a mí se me hicieron como muy costosos. Estaban en 180, 200 pesos. Y bueno, yo siento que no todas las tiendas aquí son mayoristas. Hay mucho revendedor de una tienda a otra. Es como cuando vamos al centro, ¿no? O sea, sabemos dónde están los que venden por docena, los que venden por caja. Pero también están los que venden por pieza. Entonces, aquí pues sí hay que buscarle. También desayunamos todavía del lado de México y pues desayunamos más o menos. En mis historias les conté lo que desayunamos y todo en Instagram. Y bueno, aquí está la tienda Hanna, que es la que yo les comentaba que pues liuliu ven de Hanna. Pero también el costo se me hizo muy parecido. O sea, la diferencia es mínima 5 o 10 pesos a lo que nosotros lo compramos allá en Ciudad de México por caja. Entonces, por eso es que en Ciudad de México va mucha gente. Va mucho cubano, va mucho colombiano. Yo tengo clientas que les he mandado sus pedidos hasta Colombia. A otras partes de México, bueno, en México obviamente a todo México. Pero también a otros países. Porque sí es... México es muy barato. De verdad que a mí me sorprende que sí es muy barato. O sea, se dicen muchas cosas de aquí. Pero sí, México es muy barato. Por ejemplo, aquí les estoy mostrando esta ropa deportiva. Que también venden como mucho ropa deportiva original. Venden esta marca que es Everlast. Esta la encontramos en muchas tiendas. Creo que hasta en Walmart y estas tiendas venden esta marca. Hay ofertas. Bueno, ahí estábamos viendo que unas decían 200 pesos de Everlast. Estos mayones que estaba viendo yo también tenían muy buen precio. Pero aún así siento que no conviene como para negocio. Es como para uso personal, pero no para negocio. Y no venimos tan lejos para llevarnos unos mayones de Everlast, ¿no? Bueno, o sea, no es que yo haga de menos la marca. Pero pues esa la podemos conseguir en los centros comerciales. Y bueno, ahorita nos metimos a... Esta es otra tienda donde también venden como marca Wilson y algunas otras cositas. Disculpen la grabación, hermosas. Les repito, había muchos letreros de que no se permitía tomar fotos, no se permitía grabar. Y por eso fue que tuve que meter, bueno, el teléfono así como que abajito y medio, medio. Le traté de que ustedes vieran cómo estaba la mercancía. Aquí hay bermudas para caballero. Hay camisas. Hay chamarritas. Y bueno, todo esto es original. En esta tienda venían como muchas cositas originales. Y venían también como los bodys. Estos bodys no son de Victoria's Secret. Estos son de las marcas que también encontramos en Peña y Peña y estos lugares. Mis hermosas, pues terminamos el recorrido del día de hoy. Veanla, mi repito, tomándose fotos por ahí. Nos venimos caminando ahora por otra salida. Porque pensamos que por aquí habría un camión que nos iba a llevar a nuestra frontera con México. Pero no hay. Vean, venimos caminando sobre la carretera. Y este, bueno, fue una aventura más el día de hoy. Hoy sí realizamos compras. Ayer todo el día fue de sacar precios. Ayer caminamos muchísimo. Terminamos con los pies súper hinchados. Como no venimos en plan de vacacionar y eso. Pues vean, mi repito vino de lo más cómodo con sus tenis Brooks. Yo también traigo tenis Brooks. Ahí están. Son los más cómodos del mundo. Los ocupamos para hacer ejercicio, para correr. Y este... Ah, es el Lee, amigo Lee. Ah, era el Lee? No, no. Bueno. Y... Pues el día de ayer sí terminamos con los pies súper hinchados. Caminamos más de 14.000 pasos en todo el día. Que fueron como 10 kilómetros. Ese es por ahí. En total. Y el día de hoy, sí, ya lo sé, ya lo sé. Yo te dije, es que no teníamos que salir por aquí. Teníamos que salir por el otro lado. Porque no sé por dónde vamos a salir. Vean, lo que pasa es que hay una barda. Que de aquel lado es donde están las plazas y donde están las tiendas. Ahorita, obvio, ya todo está cerrado. Pero nos salimos por aquí porque mi rifisita dijo que por aquí. Pero tenemos que salirnos por allá porque este lado es una curva, vean. Que nos lleva hacia un camino que no es el de nosotros. Nosotros vamos hacia allá. Hacia allá. Pero bueno, a ver qué. A ver, vamos a tener que rodear mucho. Y nosotros porque no queríamos caminar. Pensamos que por aquí habría un camión. Pero pues ahora vamos a tener que caminar más. Y bueno, ese es el reporte hasta el día de hoy. Esperamos que estos videos les hayan gustado. Vamos a tener un video como de conclusión con las compras en Belice. Bueno, yo no voy a realizar compras en Belice. Porque no vendría obviamente para ganar un 15% cuando es el 15% o más. Lo que se gasta en el envío. Pagar en aduana los impuestos. La verdad es que es todo un show venir. Comprar si eres comerciante. No es como que te vayas al centro a comprar. Entonces si tienen algunas dudas en relación a esta travesía, a esta aventura. Pónganlo aquí abajito en los comentarios. Y sin problema en un video de preguntas y respuestas. Se las voy a resolver. Y hasta aquí es el video del día de hoy. Esta es una nave de humo. Una nave, una nube de humo. Vean. Que impresión. Y bueno, ahora si eso es todo. Nos vemos mañana en un nuevo video. Les quiero mucho. Les mando un beso. Un abrazo. Y un fuerte 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 apertujón. Hasta mañana. Bye bye. Bye bye mi amor. Bye bye. Caminando gracias a tus ideas geniales. See you baby. Bye bye. Bye bye. No escuchaba yo bien Porque De por ti tampoco le entiendes lo que él dice Ajá, tantito que no le entiendo Porque habla como muy rápido Y tantito que Hay palabras que no entiendes No, que no se escucha porque Mira, ya está... ¿Por qué? ¿Qué es eso?